Un partido político envejece en sus formas de creatividad y deja de practicarlas y ejercerlas se desconecta con la juventud y por ende a futuro deja de tener masas ese es el problema de no crear nuevos cuadros políticos ajustados a una circunstancia que requiere creatividad yo lo criticaba en mis revistas y decía que el resultado de eso iba a ser la victoria de Macri pero la UMS estaba empecinada en que no se revise porque me podían plagiar desde distintos sectores políticos y varios sectores del kirchnerismo estaban en la misma joda de que no se revise lo curioso es que un sector del kirchnerismo como Nuevo Encuentro sabía perfectamente que mis ideas eran copadas y tomaba un montón de cosas como también otros personajes dentro del kirchnerismo tomaba cosas lo cual los dejaba en una situación de que al ver que otros sectores políticos no kirchneristas tomaban desde hacía mucho tiempo ideas mías no me iban a ayudar a defender ese posicionamiento incluso a costo de que pierda la casa dentro de una cuestión planificada para que la pierda por ser un lugar que representa evidencia en sí representa evidencia histórica y política y creativa en sí y es el día de hoy que por ejemplo para yo tener mayor movilidad en velocidad de acción en ciertas cuestiones todavía estoy esperando que me presten una laptop porque me robaron una que me presten una para trabajar más ágilmente contra la derecha imposible, no sucede en la cantidad de años de situaciones de laburo político no hubo una sola vez alguien que diga bueno con esto vas a poder hacer las cosas más rápido te va a venir bien no lo hubo pero en cambio si se destinaron cantidades de dinero logradas con trabajo mío a dárselo a personas que ponían ese trabajo mío a su nombre es un poco difícil de explicar cuál es el sistema de compañerismo y gratitud que manejan las partes un poco raro sinceramente si vos te lo pones a pensar en una estructura política de cualquier sector político una laptop pero la haces con 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 tres pesos que pongan solamente diez mil personas digamos y te sobra guita encima te sobra un montón de plata si vos en un partido político no tenés diez mil personas que pueda poner tres pesos cada una es como que no tenés partido político esos son los baches curiosos y aparte con tres pesos no te compras nada pero ni un caramelo esos son los baches curiosos operativos que no tienen respuesta viste cuando una persona dice yo en realidad tengo identidad y cuando voto o imparto una directiva política la juventud me responde y me responden tales personas bueno no te responde nadie directivos y si no puede juntar una puta laptop en 20 años no te responde nadie a tus directivas o hay una confesión de multivo boicot partidario ahora el voto real el voto verdadero no nace de las unidades básicas nace de la mayoría porque incluye a sectores poblacionales no militantes y incluye a sectores poblacionales que no viven en la capital federal sino en todo el país y lo que yo publico lo ve todo el país por eso es que el pulso del voto no va a premiar a las personas que me boicotean de ninguna manera van a buscar algo más sincero y esta gente claramente es hipócrita y esta gente claramente es hipócrita